Te presentamos Puyasón Bucera Mix, volumen 1 Gracias al patrocinio de la Ruta 90F Aquí está la música que comienza a sonar Con el ritmo caliente vamos a bailar Estás con Mini DJ Te presentamos Puyasón Bucera Mix, volumen 1 Gracias al patrocinio de la Ruta 90F Gracias al patrocinio de la Ruta 90F Evolution Records, el imperio de los DJs Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada, como una mano Siente algo extraño, abrazo, abraza Empieza a temblar, temblar en miedo Diciendo que nunca había sentido sensación así En su vida En su vida Que si eso es el amor Que si eso es el amor Que si eso es el amor Búscanos en Facebook como Evolution Records El Salvador ¡Ay! ¡Bien, bien! Búscanos en Facebook como Tú te las tiras de muy hombrecito Y de hombrecito no tienes nada Eres un habladorcito Y a dónde queda que llegas Vas diciendo que eres un vallito El vallito El vallito El vallito El vallito Búscanos en Facebook como Evolution Records El Salvador Puro movimiento en cadera De las mujeres ¡Ah! Y el que sí, en verdad Se las tira de maquitos ¡Eh! ¡Con Ramón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Argón! ¡Sí, en verdad! ¡Ah! 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 Tú te las tiras de musicito Y de musicito no tienes nada Tú te las tiras de tarolero Y de tarolero no tienes nada Tú te las tiras de guitarrista Y de guitarrista no tienes nada Tú te las tiras de muy tundero Y de tundero no tienes nada Tú te las tiras de muy weiristas, y de weiristas no tienes na Tú te las tiras de muy bajistas, y de bajistas no tienes na Eres un habladorcito, y a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito Es machito, es machito, es machito, es machito Es machito, es machito, es machito, es machito Y hoy está, desde la vida de aquí, que amanece, a ver los alcanza Estás con Mini DJ, estás con Mini DJ ¡Cumbia! 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 Escuchas, voy a Zombucera Miss, volumen 1 Esos ojitos, soñadores, que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita, que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte, secretaria, para poder robarte una sonrisa Recibí una carta muchachita, en ella tú me pintas tu boquita Esos ojitos, soñadores, que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita, que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte, secretaria, para poder robarte una sonrisa Recibí una carta muchachita, en ella tú me pintas tu boquita ¡Ay, qué rica! Regálame tu boquita, mamita Búscanos en Facebook como Evolution Records, El Salvador Oye, mi linda secretaria, graciosamente arreglas tu cabello Y tu carita tan bonita, que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte, secretaria, para poder robarte una sonrisa Recibí una carta muchachita, en ella tú me pintas tu boquita ¡Ay, qué rica! ¡Ay, qué rica! ¡Ay, qué rica! ¡Ay, qué rica! Oye, mi linda secretaria, graciosamente arreglas tu cabello Y tu carita tan bonita, que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte, secretaria, para poder robarte una sonrisa Recibí una carta muchachita, en ella tú me pintas tu boquita ¡Ay, qué buena! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rosa! ¡Deliciosa! Escríbeme una carta que me hable de amor Que tú me quieres, secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Ay, secretaria, secretaria Evolution Records, el imperio de los DJs These days ¡Ay, qué rica! ¡Ay, qué rica! ¡Ay, qué rica! ¡Ay, qué rica! Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Dicen que las brujas carambas van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato vamos a casarla Con un rezo y un garabato vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Búscanos en Facebook como Evolution Records El Salvador ¡Gracias! 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 ¡Badito! Evolution Records El Imperio de los DJs Música Cuando en las calles siempre te veo Toda de blanco, por un beso tuyo no sé qué hacer Cuando en las calles siempre te veo Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo no sé qué hacer Linda enfermera, toda de blanco Sabes que tú eres la que yo quiero Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo no sé qué hacer Música Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas llorar Música Música Enfermera no me hagas llorar Enfermera no me hagas llorar Enfermera no me hagas llorar Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame verlo Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame verlo Cuando en las calles siempre te veo, en todo de blanco Con tu sol y yo no sé qué hacer Evolution Records, más que una productora Evolucionamos tu música Evolution Records No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren Y que mi nombre se insuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no culpare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Digo mi vida No hay quien me detenga Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No hay quien me detenga No hay quien me detenga No hay quien me detenga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por favor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado, tráñate conmigo Solo estoy, las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando que tráñate conmigo El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Pero ella te abusó El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Pero ella te abusó Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado, tráñate conmigo Solo estoy, las noches se hacen más largas Yo me la paso pensando que tráñate conmigo La raza, la raza Nunca me había enamorado, nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Nunca me había enamorado, nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado, tráñate conmigo Solo estoy, las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando que tráñate conmigo Por tu amor Compia 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 Escuchas Puya Son Pusera Mix Vol. 1 Evolution Records Más que una productora Evolucionamos tu música Evolution Records Estás con Mini DJ Estás con Mini DJ Búscanos en Facebook como Evolution Records El Salvador